y amigos concejales, un grupo de mujeres y hombres comprometidos de diferentes comunidades y de aquí del casco de Pinochet, les han pedido el compromiso para que vayamos a trabajar en beneficio de la ciudadanía. Tengo esa autoridad moral para hacerlo y ellos saben que vamos a ir a servirle al pueblo y no a ser servidos. Queremos hacer historia junto con ustedes que al término de nuestro mandato, en el 2021, ustedes puedan elaborarnos y puedan decir verdaderamente, el candidato es concejal, se le va a rifar y trajeron la obra pública y los servicios le apostaron a esas demandas históricas que están lastimando a los pilotecenses y a sus agencias. Por otro lado, les comento que el licenciado Gonzalo trae un gran proyecto, pero que también nosotros, el doctor Toño y sus concejales, traemos un proyecto para que lo tenga nacional. queremos apostarle a 10 estrategias, nuestro plan de desarrollo municipal. tenemos que garantizar lo más elemental. Yo lo he dicho y hoy lo reafirmo. La célula, la base de toda sociedad, es la familia. Yo le apuesto a que podamos traer el bienestar para ustedes, para ustedes las familias. tenemos que garantizar lo más elemental. Hoy no podemos ocultar la realidad de nuestro país. Ese pacto que firmaron los partidos tradicionales, el PRI, el PRD y el PAN, nos tienen sumergidos en una total crisis económica y social. Por eso, este movimiento de regeneración nacional ha despertado, en la gran mayoría de los mexicanos, más de 100 millones, esa luz de esperanza. Estamos convencidos que con el apoyo de ustedes, el 1 de julio, lejos de ser observadores y críticos, van a ser protagonistas del cambio verdadero. No hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta. Es la oportunidad de México y de los pinotepeses. Queremos hacer realidad el sufragio. El voto, ese voto libre, ese voto útil, ese voto a favor de la democracia. Quiero decirles, quiero decirles que a estas alturas, las encuestas nos favorecen aquí en el Piroteca Nacional. A lagrama comunitario. Así, agradecerles a la democracia. Cerremos filas a favor de este movimiento. Quiero decirles a nuestros amigos del ayuntamiento que vamos a empezar nuestra casa. Esta segunda casa que será tres años y vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores. Vamos a fortalecer las policías, vamos a traer certeza jurídica y certeza laboral a todos de hacer la justicia a los que trabajan en el ayuntamiento. Vamos a empezar por ahí para que después podamos ir a trabajar con las agencias, las colonias rurales. Pero tenemos que ordenar nuestro equipo que nos acompañará durante los tres años de gobierno. Queremos apostarle a la salud pública. La salud pública que ha sido olvidada por muchos años, al menos en Pinotepa Nacional, en el Centro de Salud, donde yo trabajo. Han pasado más de 50 años y es la hora en que no tenemos equipo médico indispensable al servicio de la gente. Nos hace falta un telefoní, nos hace falta una unidad de rayos X. El hospital regional nos hace falta mucho, tipo médico. Tomografías, mastografías, compostopías para los huesos de psicometría ósea. Son los baratos que deben estar ya urgentemente al servicio de la ciudadanía. Vamos a hacer un compromiso con mis amigos que van al Senado y a las cámaras de diputados, federales y locales para que nos ayuden y podamos hacer realidad y apostarle a fortalecer los servicios públicos aquí en Pinotepa Nacional. Estoy convencido que la salud tiene que ir de la mano con la educación, que son los dos factores del desarrollo de los pueblos. Y en materia educativa, traemos dos grandes proyectos para Pinotepa. Ustedes saben que el licenciado de Manuel lo ha dicho y también nosotros le recordamos. Un municipio ganado como Pinotepa Nacional, pues hicieron la realidad crear la Universidad de Morena al servicio de los muchachos. Una universidad donde hay carreras en la región, una universidad donde nuestros jóvenes, las familias, no tendrán cuotas de inscripción. Y además, los muchachos tendrán sus ventas a la que no haya disección escolar. Traemos otro proyecto, crear una preparatoria pública al servicio de los jóvenes de Pinotepa. Desde hace más de 30 años que he salido del colegio de bachilleros, siguen estando las tres instituciones de nivel médico. El cobrado, el CERECA y la prepa por cooperación. No pudo entender que a 30 años nadie se haya fijado que necesitamos con urgencia una preparatoria pública para los jóvenes. Lo digo porque yo padecí con mis hijas un gran problema que debe entrar a la UNAM, al Politécnico, a la Universidad del Pueblo, a la Benito. Pero hay aspirantes de primera y de segunda. Primero entran los de la prepa y después, si alcanzan los espacios, entrarán nuestros muchachos que vienen realizados del cobrado y del cemento. Por eso, urge que hagamos realidad esta preparatoria pública doble turno al servicio de los jóvenes de Pinotepa y sus agencias. En materia de servicios públicos tenemos serios problemas y uno de ellos, lo voy a mencionar, uno nada más de tarde, la basura. La basura, bueno, se ha convertido en un problema de salud pública. No puedo entender que en un municipio tan grande haya solamente dos o tres carros de basura. Si hay necesidad de comprar más vehículos, mejorar y aumentar el parque vehicular al servicio para que haya una mejor recolección de basura, lo vamos a hacer. El pueblo nos pide la urgencia más carros que los cobrados de basura, pero no queda ahí nada más. ¿Qué vamos a hacer con esa basura? No estamos haciendo amigos de la naturaleza ni de este mundo. La estamos tirando, la estamos quedando, estamos contaminando el ambiente. Queremos hacer realidad un proyecto para recolección y destino final de la basura. Hay que empezar a capacitar a la sociedad, a nuestros niños en las escuelas, para que empecemos a separar la basura orgánica y no orgánica. Hoy la basura, hoy la basura, cuesta dinero. Por eso hay empresas aquí en Pinotepo que están pepinando la basura, el aluminio, el cartón, el plástico. ¿Por qué nuestros amigos del ayuntamiento no lo hacen? Si tenemos el personal, si tenemos los espacios, si tenemos los recursos, queremos hacer realidad este programa de recolección y destino final de la basura. Vamos a hacerlo realidad y vamos a tocar con el apoyo de la sociedad de los pinotepensos. La obra pública, que tanta falta nos hace, queremos que se producen, que las agencias como Coyantes y Cantepec, todas las 35 agencias, eligen su obra preditaria. Vamos a aterrizar las obras de acuerdo a la actualización. ¿Qué es lo que ustedes deciden? Pero vamos más allá. Que estas obras sean construidas con la mano de obra de las localidades, de nuestros amigos, amañiles, constructores. Que ellos estén con sus revolvedoras, haciendo la obra pública para fortalecer la economía aquí en nuestro municipio. Por último, quiero decirles que seremos amigos del deporte. Vamos a fomentar y a crear mayores espacios deportivos. Vamos a ser amigos de la cultura. Hoy, aquí en este lugar, la pérdola, la queremos rescatar para que aquí, en los días de la semana, estemos realizando eventos culturales que se han perdido. Tenemos mucho talento en la costa. Tenemos muchas mujeres y hombres talentosas y queremos vernos aquí triunfar. Por último, quiero decirles que ustedes salen para adentro de la gampada, ahí en su interior, a solas, medir y piense en su país. Que piense en Pinoteca Nacional. Que piense en su familia por un momento. Y que haga un voto libre, un voto útil, un voto a favor de la democracia. Solamente tú y los que tienen fe, Dios sabrá por quién vas a votar. Ningún candidato, salvo por quién votarás. Es mentira que nos estén amenazando, acompañando, coaccionando al norte. Hoy podemos confiar en la buena voluntad de todas y de todos. Por eso, les digo, estoy convencido que el primero de julio, así como México, hoy tuvo la victoria. También nosotros, Lorena, en Pinoteca Nacional, y todos nuestros amigos, y López Obrador, primero Dios, vamos a ganar. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.